hola gente como estan? bienvenidos al canal hoy día vamos a jugar un poquito de spincube un clásico se que algunos lo van a jugar, se que muchos no han jugado vamos a jugar a buscar un servidor vamos a ver si encontramos alguno bueno ok, a ver joder mierda joder, joder, joder salga, rapido, cuanto esto ahhh, soy, soy cuant que paso? mierda, que mierda psssssic no lo entiendo pero que hijos de putas vamos eso ahora si, ahora si para mejor pero que mierda ahora ganas A ver... ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Ok... Nadie se les muestra por lo que veo es que yo también lo corro Yo solo me fregando Ahora, ¿por dónde? ¡Cúrame! ¡Cá! ¡Cúrame! 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 ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Madre! Y ahora, ¿qué hay que hacer acá? A ver... ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ohhhh! ¡Sube! 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 ¡Eso! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¿Dónde lo lleva? ¡Va atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Carajo! ¡Yo quiero para atrás! ¡Cáman! ¡Sube! ¡Avanzas! 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 ¡Caramba! ¡Alguien está jugando! ¡Está mal! ¡No jueguen! ¡Pues la puta! ¡Avanzas! 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 ¡Por qué! ¡Avanzas! 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 ha sido el electrocutado ok a ver... suave dispara y dispara maldito que me dispara super rodejotas a ver a ver a ver a ver a ver listo muere eso muy bien espérame espérame listo chevere eso si el compañerismo muy bien muy bien acá no hay nada no hay nada muere joder muere 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 maldito eso bien yo solo sé que acá hay que apuntar y dispara nada más ya me olvidé como se jugaba el joder a estos malditos suave suave no joder a los 10 malas a 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